Y hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy el tío Iván y el día de hoy les traigo esta partidita donde al final me puse a pelear con el buen Optimus Prime y pues al final le dimos una chinguita. Por si se lo están preguntando, así es, traía mis famosas pistolas duales, las Diamati, con las cuales le gané a este carnal aquí en la temporada 5 del Call of Duty Warzone Black Ops Cold War. Así que espero que disfruten la partida amigos. ¡Comenzamos! ¡Lego, pana! ¡Ah! Nos vamos a caer, raza. A ver. ¡Ánimo, chat! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lego, lego, lego! Vamos a caer aquí en cuarteto, bro. A ver qué tal nos va en esta partida. Yo espero que nos vaya mejor. ¡Ojo! Ya llegamos a las 20 y con partidas. ¿Será que llegamos a las 40? ¿Será que llegamos a las 40 compartidas? No, no la creo, no. Es mucho. Está difícil, ¿no? Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Lo veo difícil, lo veo difícil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chat? ¿La ves? La verdad es que luego sí se lucen ustedes. Compartiendo el extremito. Dejando un buen like, sobe. Que por cierto, ojo, ya llegamos. Ya superamos las 10 reacciones. Ya tenemos 11. Tremendo reacción de los 1. Ah, caramba, me llevo esto. El enemigo entrando en el área. Fuego a B, el enemigo arriba. Uno menos. No tenía oportunidad, banda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me estoy disparando en la espaldita, wey. Pero traigo el escudo, wey. Me la pela, verá. ¿Dónde está ese compa, wey? Estraía de... De torre, wey. No lo veo, wey. No se deja, wey. Vámonos. Vámonos antes de que nos venga a rushear. Saludos, muchísimas gracias a Magui por compartir el stream. Muchísimas gracias, hermosa. Un besote. Un besote. Pa' que se mejore. Legó, legó. Vamos, vamos. Vamos para acá, chat. Venga. Me llevo esto, me llevo esto. Me llevo aquello. Me llevo... Me llevo la de oro. Me llevo la doraderilla. La doradita. Ahorita vamos a dorarles el Nugget, bro. Vuelve. ¡Ay, wey! DJ, porfa, la music, bro. Porque el copyright. Me voy así, bro. Algo para tener alcance, bro. Porque... Legó, legó. Legó, pandilla. Legó, pandilla. Rayos. Rayos y centellas. A ver. Vamos a seguir por aquí, chat. Venga. Legó, 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 pana. ¿Quién anda por ahí, carnalito? Mejor me llevo esto. Ajá. Un saludo. Salud, buen Agustín Alberto. ¿Qué pasa, my bro? ¿Cómo estamos? El buen Agustín. ¿Qué pasa, crack? Qué gusto tenerte por acá, bro. Guachando el stream. Ese buen Agustín Alberto. Gracias por compartir el stream, megacrack. Gracias, carnalito. Le va a dar el aprecio. Tú siempre, cada que pasas, bro. Nos pasas a apoyar muchísimo, güey. De verdad, le aprecio, carnal. Es... Es algo bien bonito. Que siempre anden acá apoyando... Al tío Iván, bro. Muchísimas gracias. Se los agradezco, panas. Se me llega el Kokoro. Muchos thank yous. A ver. Vámonos para acá. Legó, 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 legó. Casi me rompo las piernas. Así es, pana. Bro, ¿qué sigue? Me va a comprar un UAB. Marcando estación de suministros. Me podría comprar mis armas, güey. Pero me hace falta dinero. ¿Qué? ¿Qué? Se subió directo el pan a Rabbit, bro. ¿Qué? ¿Qué? Lo escuché subir directo, bro. Andar con dronecillo, bro. ¿Dónde está el güey? Aquí estaba, bro. Se subió. Y luego, ¿pa' dónde, Rabbit? ¿Pa' dónde se fue ese güey? Chale, creo que nada más soy yo, güey. No, 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 no. Marcando estación de suministros. Bueno, uno menos. Uno menos duro porque la verdad es que ya le he estado campeando mucho ese compita, güey. Enemigo entrado. ¡Ándale! ¿A dónde, puerco? Si vuelvo a caer aquí, me lo vuelvo a tronar, compa. Ah, ese compa ya no volvió a caer aquí, güey. ¡Aa, eso pinche madre, güey! Oh no. Le fallo bro, le fallo el ataque de precisión, compa. Oye, pero aquí escucho. Escucho algo en la caja. Aquí está mi caja. Vamos por ahí. Vamos por esa cosa. O sea que ya se bajó este cul. Este chico cul. No me maten. No me maten. No me maten, no me maten, panas. No me maten, panas. Hijo de su madre, güey. Me desinstaló el Warzone. Me desinstaló el Warzone, perro. Me desinstaló el Warzone, bro. Lo bueno es que te da yo dinero para volver a caer, güey. Acuérdense que te necesitan al menos 4500, bro. Ya no va a caer ahí, güey. Ese güey está campeando ahí. Sería muy estúpido volver a caer porque ya les demostré que hace rato me quebré dos veces al mismo, güey. En menos de un minuto porque volvió a caer donde lo había matado, güey. Así que sería demasiado estúpido caer a los pies del sniper ese, güey. Pero bueno, F. Lo bueno es que traía dinero para volver a caer. Necesito al menos... Ahorita necesito... Mira, traigo 3900 billetes. Mira, ahí abajito dice. Ahí abajito dice. Traigo 3900 billetes. Necesito... Necesito al menos 4500 para poder volver a caer. Venga, chupate. Dice Maggie y Rodríguez. Saludos, don güey. Agustín Alberto. Si tú puedes, bro. Me descalabraron, bro. Bien feo. Dice. Que den top 62 con dos bajas. Yeah, bro. A huevo. A huevo el basniper. Buena, crack. Es buena partida, güey. Es buena partida, loco. Aquí no hay ni madre, güey. Ya está todo looteado, bro, ve. Digo, yo sé que no es obligación darme las mejores armas, pero... Vean lo que me están dando. A ver si no me matan por aquí, güey. Aquí siempre hay campers, güey. Chupate, muñeño. A ver, ahora sí está acá, loco. Ya nadie se acuerda del chupate, muñeño. Ah, qué tiempos, güey. Es como si hubiera sido hace como seis meses. Súbete, súbete, loco. Hombre, súbete, bro. Súbete, bro. Dice. Caí en el mismo lugar y me... Y me mataron a fija y a puño. Dice AlphaSniper. Hombre, güey. Es que por eso te estoy diciendo que no caigas. No caigas en el mismo lugar, güey. No, bro. Este cabrón cae en el mismo lugar, güey. Caigan en otro lugar, raza. Si no, los van a matar en chinga. Que caen sin armas. Ven sin armas y así, pues, ¿cómo, güey? Saludos a todos los que andan por ahí. Saludos al buen Agustín, al buen AlphaSniper. Saludos a Bárbara y vos. Muchísimas gracias por ese likezote. Bienvenida a este crack. ¿Cómo andamos? A ver. ¿Y qué más vamos a hacer por acá? A ver. Vamos a ir por este. Contrato de recompensa, mío. Legó, 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 pana. Legó, mi pana, legó. Vámonos para acá, pana. Legó, mi pana. A ver. Vamos a llegar a la casita. A la casita. A la casita. A la casita. Cita. Cita. Legó, mi pana. Legó, pana. Muy bien, pana. No hay nada, pana. Cerra la puerta, pana. Ponte plaquitas, pana. Agarra el librito de Kakashi Sensei, pana. Siempre llévense este librito de Kakashi Sensei, por anda. Porque es muy útil. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, 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 se me lengua la traba. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, lo veo. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Vamos por él. Vamos a por ello. Tok, tok. Tk, Tok. T Tk, tok. Tk, tok. Tok, tok. Mr Kròbenin, vamos por ahí,Í. para donde está ese compagno? gas acercándose, reubicando zona segura si no esta aquí no esta donde estas? puerco este puerco pero es que esta si ahora si tiene que tener ordenadas marcas lo vi el objetivo de la recompensa cayo no hombre bro, sabia que la estaba campeando durísimo aquí este compagno lego, lego, mira esto wey ap puta madre porque nunca puedo entrar ahi wey osea nunca puedo, antes si se podia no se porque estas entre los mejores 50 a esta partida estres entrando al area, vigilen el cielo ahi viene el gas ahi se andan matando por alla raza ahi 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 ok vamonos vamos a ver este contrato wey porque para que nos diga para que nos diga para que nos diga por donde anda ese compagno a ver si esto no gracias nada bueno por aqui no que es esto? no mejor me llevo la azulita bro venga venga subase pana rabbit subase por aqui hágase ese parkour nos llevamos el parkour bro nos llevamos el parkour y hacemos el contrato o al revés al revés al revés también funciona nos llevamos el contrato y hacemos el parkour y agua que esta ida marcando estacion de suministros marcando estacion de suministros no me maten culo aj hijo de suma aj hijo de suma aj hijo de suma no muy roñoso no muy roñoso eh vamos a ver si es cierto tiene una entrega de armamento en camino lego lego no muy roñoso no muy roñoso no muy roñoso lo ven no muy roñoso no muy roñoso ni roñoso y no difeda No hay tiempo para lamentarse. Tengo algo que hacer. Vámonos porque... Acuérdense que traigo un sniper. Que me anda pisando los talones. Vámonos por acá, loco. Marcando estación de sumin... Punto de destino marcado. Venga, quedan... Quedan 31 jugadores. Es poquito, raza. Pero aquí tengo gente. Punto de destino marcado. Inicien el reconocimiento. UAB ingresando en la... Vale, vale. Ahí tengo todavía gente en esa casita. De destino que puede dar, pero... Se boñó. UAB enemigo arriba. ¡Ajaja! Lo mató, güey. No mames. Lo atropelló bien caca, güey. Ese... Regresamos a la base para reabastecernos. Fuera de mi camino. Yo conduciré. Vámonos por acá, güey. Este bunker. Punto de destino marcado. Con la casa que está ahí enfrente, güey. Van a ser el punto más chido para... Para rotar, bro. Así que vamos de una vez, güey. Los mejores 25. Muy bien hecho. Pero aquí ya están andando, güey. ¡Ánimo, pana! Lego, Lego. Saludos a todos los que andan por ahí bachándole stream. ¿Para cuándo puedo ser moderador? Dice Agustín. Eh... No lo sé, bro. No lo sé. Aún rico. ¡Ojo! ¡Ojito! Saludos al buen Joy. Gracias por esas estrellotas, pana. Gracias por esas 100 estrellotas, hermanito. Muchísimas gracias por ese apoyo. Lo aprecio mucho, ¿verdad? La verdad que sí. Muchísimo, muchísimo apoyo. Gracias, bro. No, esta casa es la chida, güey. Tiene una entrega de armamento de camino. Bien, bro. ¡Ojito, ojito! Muchísimas gracias a todos los que nos andan apoyando. Gracias, chat, por todo ese apoyo. Muerto, güey. Sobre, sobre, sobre. Venga, venga, panita. Sí se puede, sí se puede. ¡Nego! ¡Uff! Quedan cu... Dieciocho jugadores, bro. Están perdiendo terreno. ¿A dónde? No se repita eso. Venga, venga, chat. Se puede. Estás entre los días. Siga presionando. Quedan diez... Diez jugadores. Venga, chat, venga, chat. Quedan diez jugadores. ¿Ves? Tenemos el lugar más campeado del mundo. No he subido a limpiar la planta de arriba, güey, pero... Si tengo ganas. ¿Otro acá? ¡Ah, qué pendejo, güey! Siempre pasa, güey. Siempre pasa. Venga, chat. Quedan nueve jugadores. ¡Ojo! Gracias al buen Carlitos Abimelech. Puedes el like, sote, bro. Y gracias por compartir el stream, bro. ¡Venga, chat! ¡Ánimo, ánimo! ¡Le gol, le gol, le gol, le gol! ¡Hijo de suma! Ya lo vi, güey. ¡Hijo de suma, güey! ¡Casi me mata, güey! ¡Reunámonos en el vehículo! Ni le di, güey. Venga, chat. Gan siete jugadores. UAV enemigo arriba. El gas está aproximando. No veo ni mauser. ¡Uff! Venga, chat. Venga, 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 venga. Quedan seis jugadores. Conmigo somos seis. O sea, cinco más. Aparte de mí. Podemos ganarla. Podemos ganarla, chat. No necesitan estos morros, güey. ¡No! 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 GAS acercándose. Reunicando zonas seguras. ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! Tengo gente... ¡UAB! ¡ENEMIGO ARRIBA! ¡UAB! ¡UAB! ¡NEMIGO ARRIBA! ¡EIE! ¡No! ¡NEMIGO ARRIBA! ¡NEMIGO ARRIBA! Venga, venga, quedan tres Quedan tres, chat Tres jugadores más, venga Marcando vehículo, nuestro punto de reunión Vamos, dice Agustín, vamos, vamos Se puede, ánimo Paciencia, paciencia, chat Estamos cambiando Ricky Me están viendo cinco, güey Cinco de la partida me están viendo, güey Vehículo enemigo avistado Ya está avanzando Nueva zona segura localizada Ahí viene el gas Dale, chat, no manches Quedamos dos, quedamos dos, el del camión y yo El del camión y yo, chat One by one, one by one set Gas acercándose, vean la nueva zona segura Gas acercándose Fuera de nuestra zona, yo conduciré Gas aproximándose El gas está aproximando El gas está aproximando No, 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 no Yo contra el pinche Optimus Prime Yo contra el pinche Optimus Prime, anda Pinche Optimus Prime nos la pela, güey Pinche Optimus Prime se la peló, raza Ahí está Pinche Optimus Prime, le faltaban manos al cabrón, güey Pinche Optimus Prime, güey, nos hizo los mandados, güey Les digo que las pinches diamantes están rotas, les dan una movilidad increíble Por eso nos pude acercar a él tan rápido, güey Cuando se bajó el camión Me acerqué a él y pum, 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 pam, pam Ya no sentía los duros, sino los tupidos, raza Puro like, maná, puro like, maná No olviden dejar un buen like sotto, chas Y si me agradecen todos los que andan por ahí Será todo, dice Agustín, a huevo Saludos a todos los que andan por ahí guacheando el extremito Y bueno amigos, esa fue la chinguita que le pusimos al Optimus Prime En esta partidita con las diamantes duales Úsenlas, úsenlas, de verdad están rotas a corta distancia Y les da mucha movilidad Se pueden mover muy rápido Eso facilita el hecho de que no les puedan apuntar tan fácilmente Si les interesa la clase de las diamantes que estaba usando en esta partida Pueden checarlo aquí en el canal Aquí ya subí un video, el video anterior que subí Es sobre la clase de las diamantes que estaba usando Así que, ya lo saben pandilla No olviden dejar un buen like sotto Suscríbanse al canal, me ayudan mucho si se suscriben al canal Y bueno amigos, nos vemos muy pronto con un nuevo video Cuídense mucho y recuerden que todos los días Hay que esforzarnos por alcanzar nuestras metas Hasta la próxima panitas Let's go